A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Televidentes, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 4 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el sorteo El Motilón número 9846 Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas. Y les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olviden realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son... 8 2 4 4 y 6 Ganadores con el superpleno 82-46 Ganadores con el pleno 2-46 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden que la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. El que da billetes por montón. Les recordamos los ganadores de nuevo con el superpleno 82-46 Ganadores con el pleno 2-46 Recuerden apostarle al chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.